Déjenme ver si tengo por aquí un marcador. Adorado sea el Señor. Ahí busquen sus Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a colocar ese título que está ahí arriba. Adorado sea el Señor. Epístola Primera de Timoteo, capítulo 3. Allá también ustedes en casa, donde están, abran sus Biblias. Y si tienen libretita de apuntes, va a ser este sencillo gráfico que quiero compartir con ustedes hoy. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. De la gloria al que vive y busque. Amén. ¿Cómo dice ese capítulo ahí en la parte alta? De los obispos. Vamos a hablar de requisitos del líder cristiano. Alabado sea el Señor. ¿Requisitos es con S o con Z? Con S. Gracias, hermano. Ayúdenme porque a mí se me está olvidando la ortografía. Requisitos del líder cristiano. Amén. Y ustedes saben que cristiano bíblicamente, perdónenme que les hable un poquito de espalda para ganar tiempo. Amén. Es, me refiero al cristiano evangélico. No al cristiano social. Amén. Porque el cristiano social es cualquiera que anda en dos pies. Yo le dije a alguien, le dije, hay monos que andan en dos pies y no son cristianos y hay osos que también lo hacen. El hecho de que uno anda en dos pies no lo hace cristiano. Lo hace cristiano el vínculo, la relación con Cristo. Entonces estamos en 1 Timoteo, amén, capítulo 3. Gloria al Señor. Vamos a leer allí y luego hacemos aquí un sencillo gráfico para que ustedes hoy allá en la casa y aquí nos ayuden a, oigan bien, a edificar el líder. Que en esta iglesia los hay, hay ya en función y otros que están en prospecto. Amén. Son potenciales y son personas que servirán al Señor en su momento porque siempre tiene que haber una generación de relevo. Vamos de pie y leemos la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer hasta el versículo 15. Gloria al nombre del Señor. Casi todo. Pero el 15 hasta el 15. Palabra fiel. O sea, esto es muy importante lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Pónganle en cuidado. Está diciendo, amén. Si alguno anhela obispado o liderazgo, buena obra desea. Lean ustedes ahora el 2. El 2. Aleluya, gloria al Señor. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, no avaro. Aleluya, versículo 5. Pues si, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Estas que ejercen liderazgo. Asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y los cuidar como sean maridos de una sola mujer, y que gobierne bien sus hijos y más caras. Aleluya, versículo 13. Porque los que ejercen bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Lean conmigo el 15 todos, por favor. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén y amén y amén. ¿Quieren orar conmigo en esta hora? Estoy seguro que allá en casa también muchos lo quieren hacer. Señor, por favor, súmese a nosotros y hagamos una oración para que esta noche estudiemos este interesante capítulo. Amén. Amén, Padre y Dios de gloria. De nuevo te doy gracias en este altar donde por ya nueve años me permite, Señor, ocuparlo con frecuencia. Gracias por haberme permitido acompañar ese hermoso retiro ministerial y espiritual que terminó en la tarde de hoy allá, Señor, en Chinauta, en Cundinamarca. Te agradezco por todos estos hombres con los cuales estuvimos reunidos en clamor, por las hermanas que también estuvieron allí, las que ejercen algún labor, algún ministerio, algún diaconado, que también fueron parte de aquella reunión. Y ahora aquí en el templo, en la casa tuya, ante este pueblo presente y virtual, te presento cada una de nuestras vidas, quienes servimos en un liderazgo, quienes tenemos esta responsabilidad para que cobremos conciencia, Padre, de esta gran labor que realizamos para tu gloria y para bendición de tu pueblo. Pero te presento también los que aspiran, los que anhelan, los que están empezando, Señor, un proceso ministerial para que esta noche tu palabra abra sus ojos espirituales y entiendan esta gran bendición, oh Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Tomen su lugar, glorificando el nombre del Señor. Voy a hacer unas columnas aquí, hermano, para que ubiquemos en este corto capítulo, hay requisitos de tipo social, personal, ético, familiar, por supuesto, ministerial. Amén. Vamos a estudiar hoy que el pastor bíblico no es tanto intelectual, aunque debe serlo, debe usar su intelecto, pero es una persona con unos valores que lo diferencian del común y corriente del pueblo. Si no es así, pierde entonces la credibilidad y cae en descrédito, como lo acabamos de ver ahí. Entonces, usted va a encontrar, por ejemplo, requisitos de tipo social. Bueno, este no está muy fuerte, pero me alcanzan a ver, ¿verdad? Hay otros de tipo familiar. Gloria al Señor. Voy a hacerlos con mayúsculas a ver si me alcanzan a ver allá. Gloria al Señor. Hay otros requisitos de tipo ético. Adorados al Señor. Hay otros de tipo intelectual. Gloria al Señor. Y hay otros de tipo, por supuesto, ministerial. Vamos a ver que los que tienen que ver con el ministerio, en el sentido intelectual, que también los hay, no me alcanzo el espacio, porque yo quiero muy poquito lo que tiene que ver con la vida, con la vida como profesional, con la vida intelectual. Vamos a seleccionarlos y verán que ustedes me van a ayudar esta noche, tanto allá, hagan también allá en casa, el esquemita este, así tan sencillo. Y ustedes se van a sorprender que los institutos bíblicos lo que hacen es apoyar y ayudar, pero no son todo. Una persona puede tener demasiados conocimientos teológicos, hablar griego, hebreo, arameo, amén, y sin embargo ser un adúltero. Amén. Sí, hay gente que lo son, aún en el campo religioso evangélico, entre comillas. Entonces, arranquemos de una vez, porque el tiempo avanza, y vamos a decir inicialmente que el apóstol Pablo estimula y motiva el liderazgo cristiano. En vez de refrenar al que aspira, lo motiva. El versículo 1 lo dice, 3.1, adorados al Señor. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado. No dice, es un pretencioso, que es un aragán, no quiere trabajar en lo material, ¿no? Dice, ¿qué dice? O sea, le hace esta ceñita. Dice, está bien, adorado sea el nombre del Señor. Hoy si estuviera el apóstol le diría, buena esa, amén, pero luego empieza a exponer los motivos y a que me llenen esta hoja de vida. ¿Usted quiere ser pastor, quiere ser evangelista, quiere ser líder? Amén, ¿quién no? ¿Cierto? Y que lo llamen rabí, rabí, ponerse corbata y usar el micrófono y salir por internet y tener unos cuantos seguidores. Eso es bonito. Esa es la parte bonita del ministerio, la parte, la cara. Pero hay un sello que hay que tener en cuenta. Amén. Y arrancamos. Es necesario, un subrayo de la palabra de su Biblia necesario. Subraya ahí. No es opcional. Algo necesario es que no se puede sustituir. No se puede cambiar. No puede ser de otra manera. Es así. Y tiene que ser así y seguir siendo así. Es necesario que el líder, cambiemos la palabra obispo, que nosotros usamos la palabra presbítero. Estos días estábamos meditando allí en todo esto. Porque todo el presbiterio, yo hace 19 años asumí la supervisión en Colombia y teníamos 31 presbíteros. Al terminar mi gestión allí, en el 2012, teníamos 73, 42 más. De esos 73, escasamente vi dos. Todo el presbiterio son nuevos. Entonces les dejé un folleto que yo escribí hace 19 años llamado, vida y obra de un presbítero. Adorado sea el Señor. A la luz bíblica. Y aquí están los requisitos. Es necesario que el obispo sea, ¿qué? Versículo 2. Va usted leyendo conmigo. Que irreprensible a qué área pertenece. Es aquí. Es irreprensible aquí. Bendito sea el Señor. Le voy a hacer apenas así la abreviatura para no montonar tanto. Irreprensible. ¿Qué más? Sigan leyendo. ¿Qué más? Noten la palabra que sea, no que tenga una mujer. Que sea. O sea, que sea parte de su filosofía el tener una sola esposa. Otras versiones que no la traje. Yo siempre traigo esta misma, pero tengo otra versión que dice que no se haya casado más de una vez. O sea, que no se ha recasado. Que si envió y se volvió a casar, no es recasado. Porque ya murió su esposa. Entonces, una persona que enviuda y se vuelve a casar, no es recasado. Es que me quedó viudo. Amén. Entonces, que sea marido de una sola mujer. Esto es familiar, ¿cierto? Pero también es aquí. Amén. Debe ser marido. Amén. Amén. De una. Agarrabados del Señor. De una sola. Esto habla de, también es ético. También se aplica aquí. Y también se aplica aquí. En el ámbito social. Un ministro que ha tenido más de una mujer, socialmente tiene mal testimonio. Porque eso habla mal de él. Amén. ¿Cómo aconseja a otros? Si no fue capaz de mantener, ahí lo dice más adelante. Si no puede tener su familia, ¿cómo pretende gobernar una iglesia? Amén. Por eso los que me están oyendo allá de aquí, que aspiran al ministerio, buena obra desea. Pero miren esto. Bendito sea el Señor. Y le quiero decir que para uno ser marido de una sola mujer, debe, desde antes de casarse, tener una vida correcta. Por ejemplo, si un aspirante al ministerio ha tenido varias novias, ya entra con el pie izquierdo al ministerio. Porque esas novias lo conocen. Y si llegan a sentarse en el primer banco de la iglesia y se quedan mirándolo. Y si tuvieron un pasado un poquito feito, si de pronto cruzaron la línea roja, él se va a sentir todo enredado para hablar delante de ella. Y el ministro de altar tiene que tener la autonomía para hablar con propiedad de todos los temas bíblicos. Usted no puede tener, vetar seguro, es que yo no puedo hablar de esto porque es que esto me... No. Amén. Como un pastor que una vez dijo, hermano, aquí dice, no debáis a nadie nada. Y de pronto un hermano levantó la mano y dijo, propósito, pastor, ¿cuándo me va a pagar el dinero que le presté hace tres años? Yo no le he pagado, dijo, ya que me lo recordó otra vez. Sí. Dicen que ese pastor se puso rojo, hermano. No haber dicho el texto. Se le había olvidado pagarle al hermano porque hay uno que se les olvida pagar. Se les olvida entre comillas. Ya sé, los sorocos dicen por ahí en una parte de... Todo eso, hermano, afecta la vida social del ministro. Marido de una sola mujer, ¿qué más? Sobrio. ¿A qué área pertenece la parte? Lo ético. Sobrio es lo opuesto a ebrio. Ebrio es un borracho. ¿Cierto? Sobrio es una persona en su cabal juicio continuamente. Que no lo sacan de casillas fácil. Que muchos necesitamos ese trato. Predican hasta bueno, pero lo trompican así y una vez, hermano, sacan espadas como Pedro. Eso es ausencia de sobriedad. Uno tiene que tener, ser dueño de uno mismo. Entonces, sobrio, adorados al Señor. Tiene que ser sobrio. ¿Qué más? Sigan, sigan. ¿A dónde es la parte prudente? Ético también, aquí. Mira dónde vamos. Prudente. También se puede hacer en la parte social. Aquí. También debe ser prudente. Adorados al Señor, sigamos. Decoroso. Explíqueme el término decoroso. Viene de decoro. Ordenado. Ordenado. Amén. Bien ubicadito, bien centrado. Bien vestidito. Que se peina bien. Si tiene cabello, por supuesto. Y si tiene poquito, también se peina el poquito que le quede. Todo eso tiene que ver. Se mira en el espejo de vez en cuando antes de salir. Se hace acomodar la corbata. Amén. Sí, porque hay personas que, de cualquier manera, un pastor cuando se pone uno que vive bastante obeso ya, la camisa se le salía aquí adelante porque ya el pantalón ya, y los botones que ya revientan, que uno tiene que hacerse le da un ladito. Yo le dije, hermano, meta esa camisa bien porque se ve mal la corbata y la camisa con un canto por fuera. Para salir en las redes y para la foto no está, no es decoroso. La esposa de los ministros... 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 coro es determinante en un ministro de altar. Amén. Por ejemplo, un pastor todo barbao, con una barba de 15 días, todo regular, no, hermano. Por eso es bueno que esto lo estudiemos. Esto tiene que ver con el hombre y la mujer de altar. Amén. Perudente, de corozo, ¿a dónde lo ubicamos? En lo ético también. Aquí en la parte, a ver si encuentro mi... Sí, puede ser aquí de corozo. Adorados al Señor. También aquí, aquí, de corozo. Que sepa vestirse adecuadamente. Sepan que nosotros que tenemos iglesias de muchas culturas, hay pastores que se visten de una manera muy llamativa. Un zapato, por ejemplo, blanco, una correa blanca con una chapa grande, una camisa roja encendida, un pantalón verde, de esos que pican. Sí, yo los he visto. Les gusta ese estilo de vestir. Y resulta que, al pararse en un altar, puede distraer con su vestimenta a otros. Mire, tan elemental que nos recomiendan los de medios, los que estudian eso, que un sencillo lapicero a veces es mejor quitarlo porque puede ser un elemento distractor. En un momento dado. Por ejemplo, una moña muy grande, muy brillante en su cabeza, hermana, para dirigir el culto, puede distraer el pueblo. Un vestido lleno de lentehuelas, así como esos que oponen los toreros. Puede también brillar mucho y llamar la atención. Entonces, se distrae uno con eso. Entonces, es mejor todos esos detallitos tenerlos en cuenta. Amén. De corozo. ¿Qué más? Hospedador es una, es social. Amén. Hospedador. Miren donde vamos. Miren que ministerialmente no tenemos todavía nada. Está vacía esa casilla. Alabados el Señor. Porque es que todo esto mejora, hace que aquí haya éxito. Porque aquí puede tener títulos. Que hay gente que tiene, hermano, más cartones que un tucurio. Sí. Y eso está ahí, hermano, lleno de teología, ciencias religiosas. Tienen hermenéutica exágesis. Amén. Divinidades, doctores en divinidades. En oratoria sagrada. Uy, eso, hermano. Hablan de un pastor, de esos de ciudad que fue al campo y subestimó la iglesia. Y les dijo, vengo con exágesis, con hermenéutica, con sintaxis. Iba a seguir por ahí cuando un campesino levantó la mano y le dijo, me preocupe, pastor. Yo también llegué a esta iglesia con sinusitis. Con amibiasis. Lloraron y me sané. Porque esos términos le sonaron como médicos a ese campesino. Al campesino le importa que ni quiere saber qué es sintaxis ni hermenéutica. Amén, hermanos. Ni exágesis es lo de menos. A él le importa quién es el pastor que ministro. Yo le decía a los predispíos estos días, cuando hay un cambio de pastor, la gente no le importa tanto qué sabe el predicador. Le importa quién es. Amén. Amén. Quién es. Por eso es que sea, que sea, que sea esto. Y esto tiene que ver con su personalidad, con su carácter. Por ejemplo, una persona prudente, adorados al Señor. Este, aquí, es una persona que tiene un carácter, amén, moldeado, manejado por él. Alabados al Señor. Continuamos. Hospedador también tiene que ver, bueno, con esta parte, la parte social. Hospedador, ¿qué más? Apto para enseñar. Esa parte es intelectual. Amén. Vamos a dejarlo por aquí, en esta parte, apto. O sea, que sepa transmitir las ideas. Apto para enseñar. Porque puede tener muchos conocimientos, pero si no lo sabe, transmitir. Amén. Alabados al Señor. Hace unos años, en Salamena, hace como 40 años, quizás más, porque yo todavía no era pastor. Llegó un político una vez a Fortulfo, y me tuve un momentico para oírlo. A ver, ¿qué iba a decir? Y ese era el que iba a presentar. Antes del político estaba, obviamente, el presentador, como el maestro de ceremonias. Y el hombre, entonces, acercó al micrófono y dijo, aquí está el doctor Fulano de tal. Si no nos puede ayudar es porque ustedes son unos malacaradecidos y les pega una repelada, hermano. Yo andaba en una cicla prestada y pedalía la cicla y me fui, pero yo escuchaba por esas cornetas, como decimos aquí en San Terres, pegó una vaciada. Así, sin anestesia. Y me acuerdo, después de las predicaciones, que hay gente así. ¿Amen? Que repela a la gente y así no es la cosa. Entonces, apto para enseñar. O sea, que tengo un intelecto analítico, que es una persona que observa. Vean ustedes, hermano, y verán que Jesús era un observador neto. Observaba. Los que echaban ofrendas allí, los miraban, miraban los lirios del campo. Sí, era detallista, observaba la conducta de la gente. Ponía al niño ahí enfrente y les daba lección. Por eso lo llamaron muchas veces maestro. Y ninguno como él. Y él les dijo, vosotros me llamáis maestro y señor. Y decís bien, porque lo soy. Maestro, por excelencia. Toda persona que aspira, tiene que tener la habilidad, pedírselo al Señor, de enseñar la palabra. No solamente a pleno grito, hermano. Que hay gente que hay que bajarle todo el volumen al micrófono. Y con todo, sigue uno retiñéndole, porque ese es el estilo a pleno grito, hermano. No se necesita gritar tanto. Dios bendiga a estos aménes poquitos. En la enseñanza, poco se grita, se transmiten verdades. ¿Cuánto damos alabanza al nombre del Señor? Hacíamos una autocrítica con nuestros hermanos prevícteros. Entre nosotros, en esta obra del Movimiento Misionero Mundial, hay mucho predicador. Gracias al Señor por ello. Pero hay poco maestro. Por eso se creó el instituto y se está procurando formar la gente para que enseñemos la palabra. Adorados al Señor. Apto. O sea, que pase la prueba y que sepa transmitir la verdad de Dios. Dios bendiga a este grupo. Mira, aquí ya tengo 137. En una parte, 232, lo que indica que están interesados. Dios les bendiga, hermano, en esto. Sigamos viendo las características o requisitos del líder cristiano. ¿Qué más? Además de... No dado al vino. ¿A dónde lo ubicamos? En lo ético, aquí, no. Y ese no, subrayemelo. Porque usted va a encontrar por lo menos cinco no, 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 no. Amén. Que no se le permite. La vida a otros, allá a ellos. Pero el ministro tiene que tener una vida diferente. Tiene. Ya lo dijimos, eso, sí. No codicioso de ganancias deshonestas. Ay, Dios mío. Aquí, qué triste. Bendito sea el Señor. No codicioso. No codicioso. Amén. Ahorita lo ubicamos también. Gracias, hermana. No codicioso. Oigan bien. Amén. Eso, una vez... Es que hay tantas anécdotas para conocer pastores, hermano. Y de tanto estar con ellos, uno aprende. Aprende por la vía del ejemplo y aprende por la vía de contraste. Porque usted puede aprender de esas dos maneras. No como alguien fuera, yo no hago. O hago como hace el que actúa correctamente. Y entonces, dele con esa, hermano, bendigamos al pastor Renado con la ofrenda y una confraternidad. Yo me sentí mal. Una noche yo le dije, hermano, la obra me paga a mí el pasaje. Y me pagan un sueldo. Porque me sentí como que yo fuera un limusnero, como que predico para que me paguen. Y resulta que un hermano que lo conocí muchos años antes de yo ser pastor. O no mucho. Yo no originó tres años en la banca. Adorado sea el Señor. Salí muy biche y me tocó madurar a la fuerza. Porque yo no tuve instituto ni nada, hermano. Uno le toca que formarse en el surco. Y es bueno así. Amén. Con experiencia. Ese hermano me dijo, hermano, yo le iba a dar una ofrenda bien buena, pero yo la eché allá en ese finquero. Es una persona que tiene recursos. Y bueno, yo le eché la ofrenda. Le apareció la ofrenda. Le dije, ¿cuánto puso? Así. Y me dijo, ¿cuánto? Entonces yo fui a buscar en el sobre y he aquí que esa ofrenda no estaba. Entonces llamé al presbítero y le dije, hermano, mire. Además aquí están solo los billetes de mil y de dos mil. Los de cinco y de diez. Y un hermano que me dijo que echó una ofrenda de tanto. Me dijo, hermano, es que hay mucho gasto. Yo le dije, entonces tenga la otra. Pero no me utilice para usted pedir una ofrenda y luego sustraerla. No lo diga. Le puedo entregar esta. Adorados al Señor. Que a veces nos dan ofrendas por allá que es una buena costumbre. En esta obra está la costumbre buena. Y incluso hay cristianos que tienen la buena costumbre cuando alguien los visita de poner una ofrendita en sus manos de tipo personal. Que eso también lo he visto en algunas iglesias y Dios los bendice por eso. Entonces yo no acostumbro contar una ofrenda delante del presbítero. Pero como el hermano me lo dijo en el último culto, yo dije, pues, voy a ver. Y esa noche fui y me la entregaron y busqué. Y había un fajo curandecito. Y yo dije, aleluya, esta ofrenda está remesida, adultada. Amén. Rebosando. Estaba rebosando. Se habían sacado los billetes más grandes. Y entonces ese hermano le quedó un concepto muy pobre. Yo le dije, él dice que echó una ofrenda de tanto. Sí, hermano, pero que, hermano, que perdóneme. Claro que le perdono. Le puedo. No, 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 hermano, ¿qué tal? Fue y por ahí trajo 100 mil pesos más. Le dije, no se preocupe. Déjenlos para allá. Si tiene muchos gastos, use esta ofrenda también. El manejo de la plata sí que es cosa que muestra un ministro, hermano. Uy, hermano, en esta obra hay dos cosas que se hacen protuberantes. La moral y la economía. Y aquí se prueba. Por eso, si es codicioso, hermano, ya está. Y no es sino que la gente se dé cuenta. Miren, gente que coleta para comprar un bombillo de la iglesia. Un bombillo. Y fueron la para esta que es un poquito más cara. Un bombillo, el tradicional de ese de rosca. Alabado sea el Señor, sí. Que es el bombillito más barato que hay en el mercado. Hermano, se fundió ese bombillo y hay que colectar para comprarlo. Para comprar un trapero, para limpiar el piso del templo. Sí, amén. Y ustedes que han estado en algunas iglesias, vayan conociendo esto y orando por nosotros. Porque esto a muchos pasan. Dejan el alterio, la fornicación, el pecado grande, pero siguen en esta situación. Hubo unos que los estafaron cuando las pirámides aquellas, ¿se acuerdan? Que eso hace unos años, hermano. Y quedaron, tremendo. Hay otros, uy, no, no, etcétera, etcétera. Entonces, no codicioso. Aquí también, gloria al Señor. Nos faltó uno, ¿cuál fue? No pendenciero. ¿A dónde está esa? Aquí también. No pendenciero. ¿Quién es? Acá. Sí, señor. No pendenciero. La palabra pendenciero es pelionero. Amén. Este. Acaba con todo y pelea con todo mundo. No pendenciero. Me mandaron un video de un pastor que se va al negocio de una hermana de la iglesia y le graban las cámaras esas que colocan para seguridad en los negocios. Le graban la guisapa que forma ese hombre allí, hermano. Y le levanta la voz. Ella le dice, pastor, estoy en mi trabajo. Y le dice, y me pisa la iglesia y la echo de la iglesia. Vine a decirle que no vuelva mal. Está iracundo. La iglesia está pidiendo a gritos que se lo cambien. Pero, ¿qué iglesia quiere ese pastor? Se casi echa la señal de la cruz, hermano, aquí. No, no, tranquila, que no viene para acá. Alabado sea el Señor. Es que, miren la importancia de eso. Porque hay pastores que, por eso es que ustedes deben hablar que Dios nos dé sabiduría. Y mucho pastor nos llama a pedir una consejería. ¿Y qué hacemos con un pastor así? Ya le hizo un daño a una iglesia no moral. Porque no han caído en pecado. Pero, ¿qué iglesia quiere un pastor pendenciero? No, nadie. Miren ustedes para ver lo delicado que es esto. Cámbianos el pastor. Y los que están trabajando, ¿dónde? No tenemos una gaveta llena de pastores. Porque es que, miren los requisitos donde vamos. Este personal no abunda. Por eso, cuando ustedes le digan, ay, que se meten de pastores para coger plata y hierbo, díganle, ¿por qué no se mete usted también? Yo les he dicho esto a muchos. A un ideólogo comunista narauca yo le dije eso. Le dije, yo predico en este pueblo, paso la gorra, si la tengo y me dan ofrenda. Como usted no tiene Biblia, yo le presto la mía y predica a ver qué va a predicar. La gente se reúne unos poquitos y me oía, yo en Fort Worth predicaba cada ocho días. Aquí lo hacen los hermanos, Dios los bendiga. Con una grabadora marca Silver, ese era mi parlante. Y a veces solo, a veces con un pequeño grupo, pero incluso a veces se me daban ofrenda en la calle. Yo le dije, porque me conocen. Pero para si usted va a predicar y verá la rechifla que le hace, porque usted con su borrachera, con sus envergüenzuras, con las mujeres que tiene, ¿quién le va a creer? Porque detrás de un predicador tiene que estar la credibilidad. Y la credibilidad tiene que estar en esto. Por eso es que uno no puede decir en el púlpito, hermano, y no temo equivocarme delante de Dios, le digo la verdad. No, no necesita decirlo. Se supone que está diciendo la verdad. Alabado el nombre del Señor. Señor, no pendenciero. Sigamos con este alistado. A ver, amén. Amable, aleluya, aquí otra vez. Miren cómo va esta lista. Amable es una persona que sabe tratar al prójimo, ¿cierto? También en lo ético, amén. Que sea amable este ser humano. Miren ustedes y verán que estos requisitos no tienen nada que ver con lo físico. Ni incluso con lo intelectual que apenas que sea apto para enseñar. No dice que tenga doctorado. Incluso ni en la parte espiritual, que no tuvimos espacio, no dice que hable lenguas, que dance, que profetice. Eso es una parte adicional que puede darse. Que imponga mano. Sí, porque yo los conozco, hermano. Y eso es danza y tal, pero le deben a más de uno. Hasta en la tienda de la esquina beben mercado y le toca dar la vuelta con tres cuadras para no pasar frente al tendero. De qué sirven las lenguas y en la profecía. Por eso también en el campo femenino hay profetas que la gente les tiene antipatía. Así dice, siervo mío. Y eso dan profecía. Pero tiene una lengua, hermano, que barra en el barrio y le sobra. Todo eso hay que mirarlo bien. Entonces vamos aquí en amable. ¿Cuál más? Apacible. ¿Qué hay de diferencia entre amabilidad y apacible, hermano? Jonathan. Usted que estudió psicología, ¿qué diferencia cree que hay? Apacible. ¿De paz, de tranquilidad, sosegado? ¿Más amable, de amable? Sí, exactamente. Apacible tiene que ver más con mi interior y la amabilidad con mis relaciones sociales. Pero si uno es apacible, pues también se controla y tiene una buena relación social. Entonces, amable, apacible aquí, en lo social. ¿Sí o no? Sí, claro. Apacible. Gloria al Señor. ¿Y también a dónde? Ah, bueno, metámoslo aquí. Sí, porque en la casa hay unos que no son apacibles nada. Parece mentira. Pero me han llamado esposas de pastores a poner queja del esposo. Hemos estado analizando y profundizando un poco y hemos descubierto que al crecer una iglesia, nosotros ya tenemos casi 10 mil. Dios nos ha dado casi 10 mil iglesias en el mundo. Y en Colombia ya estamos llegando a los 2 mil. Y entre esos 2 mil pastores que los atienden, no falta el que carece de esto en la casa. Le tienen miedo. Un pastor que nos enseñó allí, me dio gozo oírlo, porque son hombres sabios. Sabe que estábamos definiendo la palabra hogar y la palabra hogar viene de hoguera. Y es la gente que se sentaba alrededor en los tiempos fríos de una chimenea para calentarse. No es el comedor. Es más bien la cocina. Donde más calorcito había es al pie del fogón o de la hoguera. Donde se preparan los alimentos de toda la gente, se amontonaron en los fríos inviernos, se amontonaron alrededor del fogón. Y ahí preferían comer antes que ponerse al frío del comedor. Hogar. Y es allí donde se charla, se dialoga, se ríe. Porque para uno juntarse con otros en una casa, tiene que tener buena armonía. Un amargado no cabe ahí. Una amargada daña el rato ahí entre todos. Por eso hay gente en la familia que se apartan y no quieren comer con nosotros. ¿No dicen amén usted o no conoce gente así? A ver, le digan amén. Alabados al Señor. Apacible. Adorados al Señor. Incluyámoslo aquí también en la parte ética o personal. Gloria al Señor. Uy, hermanos, miren dónde vamos. Sigamos porque no va a alcanzar el tiempo. Gloria al Señor. Nos tocará seguir en otra. Ah, no pendenciero, no codicioso, desgracias, deshonestas, sino amable. Apacible. Miren por qué dos. Con características tienen que ver con el dinero. Aquí es no codicioso. Pero luego está no avaro. ¿Se dice avaro o ávaro? Bueno, entonces coloquémosle ahí la... Amén. Creo que llaman palabras estrujulas. ¿Es ustedes que llaman? ¿Cómo es esta? Bueno. La que tiene la tilde en la primera... Sí, bueno. No avaro o avaro, como usted lo quiera llamar. Ahí está. Ahora, el avaro es aquel... El codicioso es el que desea tenerlo del otro. El avaro es el que teniendo... No, hermano. Eso le dan aquí. Y esos padres celestial. Sí. Es un deseo de tener continuamente. Y algunos ni comen ni visten. Qué ignorancia, hermano. Teniendo que comprarse un buen zapatico, se anda en pera, cotiza. Teniendo con qué comprarse un buen almuerzo, se van a la fritanga de la esquina, hermano, y apenas comen grasa por montones por no gastar. Eso también está mal delante del Señor. Porque si Dios provee... Porque no es pecado que ustedes se compren una buena camisa. Si tiene un buen... ¿Con qué comprarse un buen zapato? No le queda bien ir por allá a la 35 a ver en el piso, en vez de buscarlos en la vitrina, buscar en el piso a ver qué... Sí, porque también vende zapaticos ahí, para todo este trato social. Y si uno... Yo le digo porque yo compré cotizas así. Y yo no pueda mirar allá porque no me alcanza el presupuesto. Entonces hay que mirar en el andencito a ver cuál me sirve. Sí. Uno a la medida que la cobija le alcance, hasta ahí se arropa. Amén. En el cristianismo es así. Uno no puede hacer tampoco estratos ahí si es de estratos uno. Sí, uno tiene que ir de acuerdo a la economía que Dios le provea. Pero la avaricia no debe ir ahí. Entonces también la ubicamos aquí en la parte ética. No avaro. Bendito sea el Señor. Ay, Padre. Ay. Uy, hermano, este listado... Así que vayan llenando los aspirantes al ministerio ya. Me van llenando este cuestionario. Amén. Veamos más. Amén. En lo familiar también. Que gobierne bien su casa. Aquí. Buen gobierno. Esto es familiar. Y noten que la casa sí se gobierna. La iglesia se cuida. ¿Notan esa diferencia? Miren el texto. Que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Y viene la lógica pregunta. Versículo 5. Óigalo aquí. Dice. Oiga. Gloria al nombre del Señor. Colóqueme en el 5, por favor, allí. Pues el que no sabe gobernar. Su propia casa. ¿Cuál es la pregunta? Gobernar. Uno los miraba así y les decía. Toquen con mi hijo. Y me van a conocer. Se los sostuvieron. Sí. Hay gente que amenazan así. Con Ida Lí. ¿Se acuerdan una vez que nos dieron una queja de unos pastores? Vamos por el víteros. Allá en la zona 1. Y yo reúno a los pastores. Y hablamos así natural. Porque nosotros no tenemos por qué tenernos miedo. A los pastores les tiene respeto. A precio. Amén. Y yo llego y les digo. Mano. Que hay unas quejas contra ustedes, hermano. No son de tipo moral. Pero a veces el tratamiento. La forma de tratar a los pastores. Y empecé a leerlos. La nota. Y de pronto le digo. ¿Qué tiene para decir? Y se fue girando lentamente en la silla el presbítero. Lentico. Y empezó a pasarle la vista. Hacia uno por uno. Y yo veía que esos pastores se fruncían. Cuando le llegaba la mirada a ese presbítero. Yo le dije. No le teman al varón. A los pocos días hubo que sacarlo. Hay presbíteros que han durado apenas tres meses. Porque son excelentes predicadores. Pero fallan en algunas de estas áreas. Por eso es que dice que el diácono. Que es el líder inicial. Uno empieza por un diaconado. Servir es un diaconado. Por ahí empieza. Y también estos requisitos se aplican para el diácono desde ahí. Uno no tiene que esperar a ser pastor. Para tener buena conducta. Tiene que tenerla antes. Amén. Y entonces llega el diaconado. Y dice que se ha puesto a prueba primero. O sea se le observe la conducta. Y luego avance si es irreprensible. O sea si pasa la prueba. Por eso usted ha oído y oirá. Que muchas personas llegan hasta cierta altura ministerial. Y de ahí se desploman. Porque no están aptos para más. Y hay muchos presbíteros. Yo le decía hermano que ustedes. Hay unos jovencitos allí. Nuevecitos. Muchachos de 35 menos años. Yo le dije yo empecé a ser presbíteros de 31 años. Y me veían muy pelado. Y pastores mayores para mí en la zona. Pero uno tiene que también saberse relacionar y aprender de ellos. Pero algunos van llegando. Y llegan hasta ahí hermano. Y ahí ya muestran el cobre. Porque el poder muestra lo que hay en una persona. Por eso fue que Seneca. Aquel filósofo griego. Me le preguntó una vez en la plaza. Ya en la antena santigua. ¿Queréis conocer a un hombre? Todo el pueblo dijo sí. Le dijo investidlo de poder. Entréguele en poder a una persona. Para que usted vea lo que sale en él. Ahí está. Sea poder religioso. Sea poder político. Sea poder social. En el ámbito que sea. Uy hermano. Ahí se prueba. Entonces aquí está hablando de esto. Este que tiene poder. Tiene que no tener esto. No avaro. A ver. Que gobierne bien su casa. Pues si no lo sabe gobernar. Miren esa idea. Si ustedes no transmiten a sus hijos. Por eso el hijo. O hija desordenado. Pecador. De un pastor. Le afecta su ministerio. Obviamente. Uno no puede exigirle a un hijo que sea cristiano. Pero el hijo no le puede exigir a uno que le acepte su conducta como sea. Sea bendito el nombre del Señor. Si se hacen adultos. Si no quieren servir al Señor. Pues que vivan aparte. Para que no afecten. En las casas pastorales se han dado caso. Vergonzosos. Estos años que yo llevo sirviendo ministerialmente. Fui una vez. Lejos. De Bogotá. A arreglar un problema. Porque muchas quejas con dos hijas del pastor. Y morales las muchachas mal vestidas. Y metidas ahí. En la iglesia. Y andando a órdenes. Era un desorden. El templo. Y había un pasillo por aquí. Un pequeño pasillito así. Y la puerta de la casa pastoral quedaba allí. Porque todo el frente era el templo. Y por ahí entraban. Y estando en pleno culto. Dejaron los novios de ellas. Uno pasó con el cigarrillo así. En la mano aquí detrásito. Pantalón corto. Sin camisa. Y yo dije. Pero estos. ¿Para dónde vienen? Iban a visitar las novias. Y después llegó el otro. Esa noche hubo que destituir a ese pastor. Aplicándole esta norma. Hermanos que ya están grandes. Y si están tan grandes. Entonces ¿por qué no van y hacen su pecado por ahí en la calle? Es que las malas y hermanas que son mis hijas. Entonces vayan a trabajar en lo secular. Y no sean pastores. Porque bíblicamente están. Miren el caso. La iglesia está cuestionando esto. Porque ¿con qué autoridad ustedes van a corregir a otros muchachos? Alabados al Señor. Miren cuánto delicado es esto. Por eso es que ustedes jóvenes. Que están aspirando al ministerio. Ojo con quien se casan. Porque se casan con una mujer bien alcahueta. Que le tapa todo a los hijos. Porque hay ministerios que se han arruinado por eso. Hay jóvenes hijos de pastores viciosos. Que hasta en el púlpito guardan. Hay un libro. De un testimonio de un joven. Hijo de pastor. A quien Dios lo trató después. Pero metían la marihuana en el púlpito. Porque ahí era donde menos buscaban para buscársela. Para encontrársela. Toda la casa. La mamá y el papá la revolcaban. Estaban buscando los cachos de marihuana. Y este sinvergüenza. Se le dio la idea diabólica. De meterla en el púlpito. Porque quien se le iba a ocurrir. Que en el púlpito iba a tener la droga. Y la metía ahí. Alabados al Señor. Todo esto. Para que ustedes digan. Señor. Danos pastores. Que tengan estos requisitos. Que puedan tener esa autoridad. Para corregirnos. Bendito sea el Señor. Sigamos pronto. A ver. Me quedan unos pocos minutos. No cuide bien la casa. No un neofito. Neófito es nuevo. Amén. Eso a donde lo ubicamos. No. Neófito es inmaduro. Tiene que ver con la parte emocional. Con la parte ética. Puede ser por aquí también. No nuevo. Amén. También puede ser por aquí. Amén. No neófito. Etcétera. Usted. Casi en toda parte. Porque el neófito. Se muestra en todo. Amén. Es creído. Es orgulloso. Quiere mostrarse. Que yo los he visto. Yo a veces. Me siento en la banca. Y me hago como el. 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 El caído del zarzo. Pero yo observo. Yo se ve un hijo de pastor. Que en un solo culto. Tocó. Cuatro instrumentos. En una confraternidad. Él quería mostrar. Que sabe tocar el bajo. Entregó el bajo. Fue y quitó el del teclado. Y se sentó al teclado. Y tal. Y yo. Ya para que se vean. Luego. Fue. Y le quitó la guitarra. Le pidió la guitarra al otro. Porque como es hijo de pastor. Se creen con autoridad. Ay Dios. Amén. Creen que es un pastorcito. La guitarra también. Y luego. Creo que la batería también. Y yo. Ah. Para que la gente sepa. Que yo. Yo toco todo instrumento de música. Alabado sea el Señor. No un neófito. Y si esa persona llega por ejemplo al púlpito. Usted ha notado que hay personas que quieren predicar toda la Biblia en un solo sermón. Para mostrar que tienen conocimiento bíblico. Y el púlpito no es para exhibirse. Es para enseñar la palabra del Señor. Amén. ¿Qué más tenemos ahí? Pronto. Bendito sea el Señor. Versículo 7. No, no. También es necesario. No subraya la palabra necesario allí. No es opcional. Es necesario que tenga que. ¿De quiénes? ¿Quiénes son los de afuera? Cinco versos. Que tenga buen testimonio los de afuera. Para que no caiga en esto. ¿En qué? En descrédito. Ese pastor que le trajeron un carro viejo que lo vendió el día anterior y no fueron capaces de prenderlo. Y el domingo en la Dominical trajeron el carro empujado de como seis cuadras. Y se lo parcaron frente a la iglesia. Al templo. Y le gritaron. Ahí dejamos el perón ese que no dijo que estaba bueno. Te reprendo demonio. ¿Qué tal? Todo eso yo lo he visto. Me ha tocado manejar casos hermano. Como en la esposa de un pastor que vendía productos yambal y ebel. Y se gastaba la plata y no entregaba lo que tenía que entregar. Y le llegaron al culto. Y cuando veía a la señora aquella que ellos tienen en su organización. Hermano vamos a hablar que llegó el diablo. Esa señora fue hasta la oficina y me dijo. Pastor esa señora me da mucho dinero. Y necesito que me la paguen. ¿Por qué tiene? Y yo no sabía. ¿Por qué viene hasta ahora usted a decir? ¿Por qué no dijo al principio? Dijo vine porque yo iba a cobrarle y me cierra la casa. Entonces me vine al culto porque ellos son de la iglesia. Y cuando me vio echó fuera al diablo. Le dije ¿Usted salió? ¿Por qué? ¿Me iba a salir? ¿No es que yo no soy el diablo? Amén. Yo venía por el dinero. Tenía más sentido común la señora en conversa que la esposa de pastor. Alabanzas al Señor de gloria. Él es gloria a Jesús. Son detalles que tenemos que analizar y enseñar. Alabado Dios. A su nombre gloria. Ay hermano. Es necesario que tenga buen testimonio. Esto tiene que ver con la vida social. Amén. Porque es con los de afuera. Buen testimonio. Ya se me acabó casi la lista. Mire el espacio. Para que ustedes vean la importancia de la conducta social de un pastor. Amén. Uno que me tocó expulsar en Bogotá. Recién llegué hace 25 años. Era el pastor. Y estando ahí llegaba la novia en una moto. Por ahí mal vestida con chor y todo. Y le obedecía algo al portero. Y el portero venía y él se inclinaba. Venía por la plata para las hamburguesas. Y ella tenía una mesita donde tenía la ofrenda. Y él se bajaba. Perdón. Perdón. Y sacaba ofrenda. Y le contaba. Y mandaba el diácono para que le entregara el dinero a ella para irse a comer hamburguesas. Cuando yo me entero de eso me voy a ir a esa iglesia. Y digo usted ¿Quién lo puso de pastor aquí? No hermano que yo tengo un llamado. ¿Quién lo llamó? Porque hay muchos llamados. Pero el llamado divino usted no. Primero con obvia y conversa. No usted hoy no puede seguir un día más en esta iglesia. Y exhorté la iglesia. Y ustedes están envanecidos. Le cité primera de Corintios 5. Cuando hubo un sinvergüenza que le quitó la madrastra. Vivía con la madrastra. Dije ¿Ustedes están envanecidos? ¿Ustedes se toleran? ¿Se sientan a oír a un tipo de esos? Por favor ¿Qué clase de cristianos son? Porque yo sé que si usted tiene el derecho de pararse e irse. Y no traer un peso de ofrenda ni diermo a ese tipo de conductas. ¿Cómo van ustedes a mantener la impía esa? Y a este impío también. Ay que es que no tienen compasión con las almas. Si no la tiene él mismo. Adorados del Señor. Mi hermano como esto es serio. Y hoy cuando el ministerio se ha devaluado tanto. Hay gente que tiene mal testimonio con los de afuera. Pastores enamorando mujeres de la calle por allá hermano. De esas situaciones. Hijos de pastores con novia aquí, novia allá y novia en Capernaum y otra no sé dónde más. Y llenando el chat de todo. Uy hermano Dios tenga misericordia. Esta obra se tiene que parar y mantenerse perfil. Este perfil. Y no podemos tolerar estas conductas porque, oiga, caen en descrédito y en lazo del diablo. Miren el que está detrás dañando todo esto. O sea, esto en una persona, estos antivalores, o sea así se llama esto. En una persona afean su testimonio. Alabados al Señor. Jóvenes que me oyen allá y aquí. Miren ustedes estos requisitos. Terminemos esto. A ver, rapidito. Le damos en esta parte, así sea leída. El versículo 8, por favor. Hablando de los diáconos. Los diáconos así mismo deben ser honestos. Aquí está la honestidad que tiene que ver con lo social, con lo ético. Amén. Honestidad. Que van a otros tais que no me alcanza el espacio. Así mismo deben ser honestos sin doblez. O sea, que no sean bipolares. Eso que Santiago dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona que hoy está contenta y mañana, bravo. Hoy le saludo a usted con humedad. Dios le bendiga, hermano. Y al otro día pasa por él a un soplero. En la vida cristiana no tiene que ser de un sin doblez. O sea, de un solo perfil. Amén. Vean más. Deben ser sin doblez. No dados a mucho vino. Ya lo vimos. No borrachos, mejor dicho. No codicioso de ganarse deshonestas. Se aplica también para el diácono que está antes del obispo. Estos requisitos son para el obispo. Pero mire que aplica para el diácono desde abajo. Amén. No es que yo ahora soy pastor. No tenía que hacerlo desde antes. Yo le digo a estos jóvenes y en todas las charlas con los jóvenes y conferencias les digo. Si no tiene autocontrol de soltero, no lo tendrá cuando casado. En la parte moral. Con dolores tengo que decir que el 98% de los pastores que han caído en pecado son hombres casados. Y algunos hasta con mujeres jóvenes y elegantes. Y uno dice, pero ¿qué le vio este a esa señora? Para decirle señora. Amén. Con 13 hasta 4 muchachos enredados con un romance con ella en pecado. Cuando tiene una mujer joven y mucho más elegante. Es el mismísimo diablo. Amén. No es otro. Entonces, ¿por qué esa situación se da? Porque en el noviazgo nunca fueron de dominio propio. Por eso jovencita, cuando usted, alguien le galanté y le haga propuesta y le ponga a orar. Mire el pasado a ver cuántas ha tenido. Porque hay algunos que cuentan y no les ha alcanzado el dedo de las manos. Y tienen que empezar a contar también los de los pies. Sí. Hemos conocido muchachos así. Tipos de hermanos llegan a casarse y tienen un hogar desastroso porque no tienen confianza en ellos. ¿Cómo la va a inspirar? Si le tiraba hasta la sombra cuando era soltero. Y en la iglesia. Y metidos a veces en los grupos de alabanza. ¿Y qué por qué tienen? Porque oigan esto ustedes los que cantan. El hecho de participar en una iglesia los hace muy visibles ante la congregación. Amén. Es que, hermano, me escriben una... Son tan atrevidas algunas. Escriben aquí. Pastor, ¿cómo se llama? X es el que allá que canta, que toca así y así. Y me lo describen. Consígame el perfil de él y mándeme el número. Y vean, ahí está. Amén. Escribe de otro país una mujer y me dice ya con 40 años. Me dice, pastor, aquí no veo el esposo mío. Y en su iglesia yo quiero echar un viaje a Colombia. Ahí tengo en el chat, hermano. Por supuesto le respondí que no, que no venga con ese propósito. Adorado sea el Señor. Bienvenida aquí. Hasta puedo arrollar, pero que venga. ¿Qué tal? Yo decía, hermano, y también, hermano, es que ella viene buscando esposo. Eso afearía también mi personalidad. Porque yo no estoy para eso. Y por eso a estos muchachos yo nunca le meteré por los ojos a nadie a ustedes. Usted tiene la responsabilidad de buscar su esposa y su esposo. Ahora, si yo veo que algo está irregular, sí tengo el deber de advertir. De tocar la campana. Pero nunca encontrarán ni en Idalí ni en mí. Que, hermano, a usted le sirve fulana de tal. Hay pastores así. A mí cuando soltero, un martes uno me invitó a caminar. Una vez visité una iglesia y sentaron el grupo de muchachas, hay una cantidad. Y cuando me tocó el micrófono me dijo, ahí se las dejo para que escoja. Es que de todo hay en la viña del Señor. Yo prediqué y me largué de ahí, hermano, y nunca más volví por allá hasta que ya estaba casado. Porque hay gente que creía que yo porque estaba soltero era porque no podía hablarle a nadie. Yo soy capaz de hablarle también a una joven. Lo que pasa es que no quiero hacerlo. Y no quiero que me metan por los ojos. Porque si después le va uno mal, le va a echar la culpa a ese o a esa. Y si le va bien, el otro se va a llevar los méritos. Aleluya. Yo se la presenté. Acuerda que yo se la presenté. Sí. No, hermano, esto es serio. En la iglesia no se juegan con sentimientos. El joven que aspira, la muchacha que aspira a servir al Señor, tiene que tener un autocontrol. No ser un neófito. Analizar, observar. Amén. Ay, hermano, ya el tiempo se me fue. Vamos a leer. Ay, padres, que esto no da ojal mucho vino. No codicioso de ganancias deshonestas. ¿Qué más para el diácono? Que es la parte inicial de un ministerio. Versículo 9. Pronto. Gloria al Señor. Dice que guarden el misterio de la fe con limpia, etcétera, etcétera. Hermanos, miren esto, la parte final allá y aquí. Y verá que nada dice que tenga títulos teológicos. Amén. Que los debe tener, debe ser el predicador de ser un estudiante bíblico. Tiene que serlo. Porque entonces, Spurgeon le decía a los jóvenes aspirantes, si no sois teólogos, no servís para nada como pastores. Teólogos es, Teo es Dios y Logos es estudio, es ciencia. Entonces, la ciencia de Dios, uno la estudia, pero eso es un complemento. Detrás de eso tiene que estar nada de esto. Porque si esto está, lo de aquí es anulado. Cae en descrédito. Entonces, ¿creen ustedes que debemos jurar por los pastores actuales y los que vienen después? En esta noche, creo que están terminando en Perú la gran convención allá. De jóvenes, hermano, en Huánuco. Eso es hermoso. Ayer, antier, me mandaron un video. Estaban en esa protesta y duraron a menos siete horas detenidos en la carretera por las protestas. Y tomaban foto y mandaban y ora y vino la policía de bregar a abrir paso. Vamos a la convención y lograron pasar, en medio de esas protestas tremendas que están allá, esa multitud de muchachos y muchachas. Y verlos correr al altar. Yo digo, aquí está la reserva moral. Ah, va, la avanzas al Señor. Ustedes, jóvenes y no tan jóvenes, mayorcito ustedes, son la reserva moral de este país. Por eso tenemos toda la autoridad para decir qué tipo de gobierno queremos. Y para decidirlo con el voto el próximo 29 de mayo. Se los digo, si uno no roba, no hurta, no es un problema social. Uno tiene toda la autoridad social para ser un buen ciudadano. Y como buen ciudadano, nos importa quién nos dirija a los destinos. Pongámonos de pie en esta noche. Vamos a orar por los pastores presentes. Dios bendiga también allá. Ya tenemos aquí, mire, casi 500 hermanos. Se conectaron hoy un abrazo para ustedes. Que esto les sirva. Tomen atenta nota. Después usted va leyendo la segunda de Timoteo y también la de Tito. Y encontrará una cantidad de requisitos que están en plena vigencia. No me va a decir usted que eso era para los tiempos apostólicos. No, eso está en vigencia hoy porque el ministerio está siendo muy desprestigiado, hermano. Cuánto comentario negativo y cuánto pastor. Todo porque muchas de estas cosas están en ellos. No alcancé el tiempo para mencionarlas. Pero a manera de ejemplo, ya se le he mencionado algunas. Vamos a orar a Dios. Dios, dije que vamos a orar. Oren por nosotros los pastores en ejercicio. Por los que vienen atrás. Por los que están iniciando. Por los diáconos. Amén. Que sean sin dobles. Todo esto necesitamos en la iglesia. Este tipo de personas porque son los que continuarán. Padre y Dios de gloria. Muchas gracias. Porque con este grupo de hermanos y los que están conectados. Hemos tocado, Señor, esta parte tan determinante en la vida ministerial. Hoy cuando hay tanto desprestigio. Cuando hay tanto comentario negativo. Cuando hay tanta gente decepcionada de sus líderes, Señor amado. Cuando hay tanta crítica social. Por hombres y mujeres indignos en los altares. Personas que no merecen estar en el altar. Porque sus conductas no los respaldan, Señor amado. Por eso esto tiene que ver con la conducta. Con el proceder diario. No tiene que ver tanto con la oración. El ayuno. La teología. Sino con el comportamiento cotidiano, Padre. Que el pueblo entienda esta verdad. Que los ministros lo entendamos de esta manera. Que los que vienen tras nosotros, Señor, los capten. Porque así está en tu palabra. Y puedan en su momento. Tener la autoridad moral que implica. Pararse en un altar que debe haber detrás de un hombre de Dios, Señor amado. Guarda esta obra aquí y en cualquier lugar. Guárdanos como pastores, como líderes. Guarda nuestra familia. Guarda nuestras esposas e hijos. Trata con ellos, Señor amado. Ayúdanos, por favor, eterno Dios. A limpiar, oh Dios, todo nuestro vaso. A presentarnos delante de ti. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Hombres fieles e idóneos. Para enseñar también a otros, Señor. Que la juventud que ha visto esto allá en la internet. Aquellos que se conectan para seguir las predicaciones o enseñanzas. Entiendan que necesitamos una generación de ministros santos. Hombres de verdad, mujeres de testimonio. Diáconos, Señor, líderes. Desde la base, desde que empiezan en el Campo Blanco. En la iglesia. Como maestras dominicales. Como líderes de jóvenes, de damas, de caballeros. Señor, que todos estos requisitos sean entendidos de nuestra parte. Y que podamos venir delante de ti a pedir tu ayuda y tu gracia. Alabado sea tu nombre. Alabamos al Señor en esta noche. Sí.